El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOP, analizan el papel de las cooperativas y las políticas públicas en Latinoamérica. La idea es incorporar las experiencias y estudios de redes académicas del CONOSUR en temas como cooperativismo, economía social y factores históricos. Fundamentalmente es lo que tiene que ver con políticas de inclusión social a través del trabajo, cooperativas de trabajo pensadas para la inclusión social de las personas y sobre todo algunas políticas que tienen que ver con distintas formas de microcrédito para desarrollar microemprendimientos a partir de formas asociativas. El estudio aborda aspectos problemáticos como el emprendimiento cooperativo y la autonomía desde una visión interdisciplinaria. Es sobre el tema de la autonomía, en qué medida las organizaciones de la economía social son autónomas, preservan su autonomía respecto del Estado. Tenemos países de la región donde las cooperativas se han visto utilizadas y se han visto muy presionadas por el Estado para la realización de algunas políticas públicas que no son necesariamente las políticas públicas que desarrollaría el movimiento cooperativo. El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR y el SENECOP, en el marco de la cátedra Rodrigo Facio, promueven el cooperativismo y la economía solidaria.